Si no diré yo en ti creí Me siento equivocada Nunca me diste nada Solo tengo una traición Allí me diste mi corazón Así lo quisiste, ya ves Fuiste tú quien me diste, ya ves Ahora te arrepientes, ya ves A ver cómo se siente Que ya no me quiero Que ya no estoy tú Ya no más te quedas Solo tú y tu orgullo, ya ves Así lo quisiste, ya ves Fuiste tú quien me diste, ya ves Ahora te arrepientes, ya ves A ver cómo se siente Ya te arrepientes, ya ves Ya te arrepientes, ya ves Ya me dejó, ya ves Mira, ya ves Fuiste tú, ya ves Ahora te arrepientes, ya ves Para el día de hoy, Juan Rodríguez.